¡Solo, bro! Échamela aquí, papá. ¿Cómo? ¡Muévete tantito! ¿O qué? ¿Quieres que te llegue a tus pies? ¡Ey, bro! ¡Pásamela! ¡Estoy solo! ¡Dámela! ¡Ey, bro! ¡Ya pásamela! ¡No seas goloso! ¡Ya llevas tiempo haciendo esas farabayeses! Voy solo contra el portero. Este es mi momento. Voy a realizar el mejor disparo de toda mi vida. ¡Ey, Capi! ¡Cambio! ¿Qué? ¿Cambio? ¡No, no, no, no! ¿Por qué? ¡No! ¡Estoy jugando bien! ¡No! ¡Sáquese! ¿Qué le pasa a este tipo? ¡¿Quién se cree?!